Ustedes ven que en estos días se empezó a trabajar la carretera de Patsichí a Patsum y la carretera Patsum-Godínez. Siempre van a haber personas que no creemos y no es suficiente con que se nos diga qué es lo que se está haciendo. Con relación, si podemos apagar un poquito, con relación al tema de carretera, alguien decía va a costar 32 millones solo el bacheo que están haciendo. No. Lo que están haciendo hoy de acá del colegio para Patsichí a la recuperación de la carretera es parte de lo que está dentro del plan de trabajo. Terminado el bacheo, viene la máquina y muele todo lo que están poniendo. Dejan la base, lo dejan como base, no lo van a tirar a la orilla de la carretera. Lo muelen, lo dejan como base y sobre ese asfalto molido van a dejar una capa de 7 centímetros tal como lo menciona el contrato. Ahora, se los contamos como autoridades porque seguramente les van a preguntar y si ustedes van a decir, miren, no sabemos saber cómo estará. Así está el trabajo. No es que sólo van a hacer lo que hoy están haciendo, sino van a poner finalmente la capa de 7 centímetros. Esperamos que esa carretera quede lo mejor posible y esperamos que se logre concluir lo más pronto posible, aunque el contrato habla también exactamente de 18 meses, año y medio. Así que va a haber un poco de paciencia. No es sólo de que, bueno, hoy arrancaron y ya terminamos. De igual manera, por ahí alguien decía, es que fuimos nosotros quienes luchamos para que la carretera estén haciendo. No, ya es parte del plan que nosotros solicitamos desde que llegamos y es parte del plan del gobierno. Y también acá tengo el contrato de lo que viene de Godínez para Patsún. Igual es el mismo sistema. Por lo tanto, esperamos que Dios permita que pueda llegar a nuestro pueblo, aunque también, les digo, tenemos un pequeño problema. Este habla de 13 kilómetros. Habla de 13 kilómetros y los 13 kilómetros llegan exactamente en el kilómetro 82, en Vialinda, frente a la casa del ingeniero Tzirín. Allí llegan los 13 kilómetros. Anoche, me fui a Godínez para medir dónde llegan los 16 y llega, frente al hotel Los Girasoles. Ahí llegan los 16 kilómetros. Eso significa que no va a haber asfalto. Frente al hotel Girasol, hasta la Vialinda, nuestras calles van a quedarse con sus hermosos agujeros que tienen. Pero esperamos encontrarle solución. Hoy yo tenía que estar en el Congreso con tres diputados para ver estos temas, pero prefiero estar con ustedes y el concejal número uno está ahorita en el Congreso y le estamos dando seguimiento a esta situación. Si hubiera necesidad o apoyo en algún momento de parte de ustedes, pues seguramente los vamos a estar llamando, buscando. Pero, como siempre yo lo vuelvo a decir, nosotros estamos buscando con educación y respeto. Creo que las cosas se pueden lograr. Esa es la información que también quería darles, a manera de que ustedes se vayan con la claridad y sepan qué es lo que realmente estamos haciendo. Qué es lo que se está trabajando, cómo se está trabajando. Porque son nuestros aliados, son nuestros compañeros. Por lo tanto, pues yo quisiera y necesito que también ustedes tengan claridad. Muy bien.